El reconocimiento de la gran diversidad de temas que influyen en las decisiones de los votantes hispanos en Estados Unidos fue uno de los logros más significativos en esta elección presidencial, le dijo a La Voz de América el historiador Julio Moreno. Como comunidad es importante que ya sea el partido republicano o el partido demócrata, que si quieren nuestro voto que aborden efectivamente los intereses de esa comunidad. El investigador destacó que según encuestas el presidente electo Joe Biden obtuvo alrededor del 66% del voto hispano a nivel nacional. Fernanda Robledo votó por él. Un presidente que tiene un plan que va a hacer todo lo posible para que esto podamos llegar a alguna forma de normalidad. Alfredo Retana expresó por qué votó por Donald Trump. Yo nací en Nicaragua y salí huyendo de la represión sandinocomunista, que es lo que yo quisiera que nunca pasara aquí, porque el comunismo es el mismo socialismo, es el marxismo o el linismo, o como lo quieran apantallar. Para el profesor de la Universidad de San Francisco, el progreso de la nación está entrelazado con el entendimiento de este grupo demográfico por el poder cívico que representa. El 34% se estima que votó por Donald Trump en el 2020, es 4% más que en el 2016, pero si lo ponemos en contexto, eso indica que el 66% de la comunidad hispana votó en contra de Trump. La comprensión de la identidad política, los intereses particulares y la idiosincrasia del mosaico hispano será vital en el progreso de la minoría más grande de la nación, concluyó el experto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.